Bueno, presentamos el amor en tiempo de tango, como venimos haciendo cada principio y primer fin de semana del mes, de cada mes, y que fue una idea de nuestro director Alejandro Canciabubes, de presentar a la gente y dar a la gente de acá, a la gente local, una muestra de lo que hacemos durante todo el año. Bueno, esta es una historia de amor que sucede en una milonga, que son los lugares donde se baila tango, se enseña tango, y se disfruta, y se viva, y se toma, y se come. Y bueno, esa es la historia de una pareja tanguera, digamos, con cantores, con bailarines, con toda una infraestructura muy linda, armada, como una historia, ¿no? Esa es la idea de esta comedia que se fue armada por el director nuestro, Alejandro Canciabubes. Es una obra de creación colectiva, que no tiene autor, sino nuestro director, que fue creando los personajes de esta historia de la milonga. Y bueno, la verdad que tuvimos mucho éxito, la verdad que agradecemos a toda la gente, porque se han llenado todos los fines de semana que hemos realizado, hemos tenido completo, total. Es más, a veces hasta complicado para poner a la gente. Es un espectáculo digno de ver, ¿viste? Porque bueno, tenemos cantantes, como Silvio Santi, infinidad de gente que antes no sucedía, vos sabés esto, que por ahí eran diez personas nada más, y no tenías para poner gente en el teatro, y que te ayude con la entrada, con la salida, con la gorra, con un montón de gente. Incluso ahora hemos adoptado la postura de hacer una previa a la obra del teatro con un bufé, donde se venden empanadas, donde hay algunos cantantes. Entonces, a partir de las ocho de la noche, es el bufé, panadas, pizza, torta, café y demás hierbas. Y bueno, a las nueve y media comenzaba la obra. Así que de ocho a las nueve y media tenías el bufé, que podías cenar o comer algo, y después entrabas a la barra del teatro. Somos Radio Noticias.